¿Qué quieres? ¿A dónde te largaste con Germán toda la mañana? Ay, no seas ridículo, Octavio. ¿Qué, ahora resulta que me vas a celar? Te celo porque soy tu marido y me debes respeto. ¿El mismo respeto que me tuviste tú? Déjame en paz. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana, así que lárgate. Pues eso sí, yo tengo el permiso, fíjate. Te prohíbo, Leticia, que vuelvas a ver a Germán. Tú no tienes ninguna autoridad para prohibirme nada. Ya, 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 está bien, cállate. Entonces, haz lo que se te pegue la gana. Y si quieres el cochino divorcio, está bien, lo vas a tener. Pero eso sí, antes me vas a firmar los documentos que te pedí y en tu vida me vas a volver a ver. Claro. ¡Claro! ¡Claro! Porque con estos papeles puedes vender todo lo mío. Escúchame bien. Me vas a quitar. Ni mi empacadora, ni mi hacienda. ¡Lárgatela de mi casa, de mi empresa y de mi vida! Porque tú ya no eres nada para mí. Leticia, tú no me puedes hacer esto. Yo levanté esa empacadora con estas manos y con el sudor de mi mente. Me vas a recibir tu indemnización por esto. Pero no te quiero ver ni un minuto más. No me hables como si yo fuera tu empleado. ¿Qué? ¿No me acabas de escuchar? Es que ya ni siquiera eso no es para mí. Empaca tus cosas y evítate la vergüenza de que los de seguridad te saquen. Esto me mereces, maldita. Mereces la muerte.